Hubo boletas, urnas, funcionarios y casillas, pero faltaron los votantes. Los centros de votación estuvieron casi vacíos. Aún así, aunque pocos, llegaron quienes quieren a los expresidentes en prisión. Que estaba justicia por todo lo que han hecho. A la consulta de este domingo solo asistió el 7% de los más de 93 millones de votantes. Se requería el 40% para que la propuesta de juicio se convirtiera en ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el principal promotor de la consulta y para él fue un éxito. Nunca había participado tanta gente para que nadie se sienta intocable, absoluto. Cuando fue candidato, López Obrador prometió que llevaría a juicio a los expresidentes por corrupción, masacres, enriquecimiento ilícito, entre otros. Como presidente decidió una consulta. El 96% votó porque los enjuicien. Solo el 1.5% dijo que no. Para los críticos, la consulta fue absurda. Se someta a la ciudadanía a la decisión de si se aplica la ley o no. Es absurdo. Vaya total y absolutamente en contra de lo que es el Estado de Derecho. Luego de la jornada, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quizá tranquilos por el resultado, escribieron en Twitter que la consulta fue un fracaso. Lo mismo dijeron quienes no participaron. Va a seguir sin pasar nada. A mí se me hace que esto es un circo.